Tierra Mágica Tierra Mágica Tierra Mágica Desperta para nós Tierra Mágica Tantos anos à espera de um lugar Na terra onde não existe dor Todos juntos iremos encontrar O milagre de viver com amor Oh, terra mágica Tierra Mágica Desperta para nós Tierra Mágica Desperta para nós Tierra Mágica É este fogo que está dentro de mim A força que me faz ficar aqui A certeza de crer que este jardim Seja o mundo que em sonhos eu vivi Oh, terra mágica Tierra Mágica Tierra Mágica Desperta para nós Tierra Mágica 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 No te olvides, inmigrante, el dinero no es bastante No vivas ni en realidad Levanta un brazo, inmigrante portugués Si tienes un lenzo, haz de él una bandera Que tengas siempre, no peito, teu país Que dejaste infeliz, cuando pasaste a fronteira Levanta un brazo, inmigrante portugués Si tienes un lenzo, haz de él una bandera Que tengas siempre, no peito, teu país Que dejaste infeliz, cuando pasaste a fronteira São saudades, são saudades de ti amor Regreso a terra já cansado A minha filha mal conheço Só me lembro da partida E quando na despedida A bandeira foi um lenzo Levanta un brazo, inmigrante portugués Se tens un lenzo, haz de él una bandera Que tengas siempre, no peito, teu país Que dejaste infeliz, cuando pasaste a fronteira Levanta un brazo, inmigrante portugués Se tens un lenzo, haz de él una bandera Que tengas siempre, no peito, teu país Que dejaste infeliz, cuando pasaste a fronteira Levanta un brazo, inmigrante portugués Se tens un lenzo, haz de él una bandera Que tengas siempre, no peito, teu país Que dejaste infeliz, cuando pasaste a fronteira S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Son ciudades Son ciudades Cubra-me con su manto de amor Guarda-me en paz Este olhar Cure-me as feridas E a dor